Mi nombre es Miguel Campos, soy profesor del curso de Android Open Webinar y en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer uso de la plataforma Firebase Cloud Messaging para el envío de notificaciones. La plataforma es de Google y es una plataforma que se puede utilizar en diferentes tecnologías, tanto en iOS como Android, como en la web, como en otras, por ejemplo, Unity para el desarrollo de videojuegos. En este caso nos vamos a centrar en Android Studio, tenemos un proyecto con un Activity básico y vamos a ver de qué manera podemos, a través de Android Studio, incluir el envío de notificaciones a dispositivos que tienen instalada nuestra aplicación. Pues bien, aquí tenemos en el menú de Tools de Android Studio la opción de utilizar Firebase. Como vemos, Firebase dispone de muchos, nos abre aquí un menú lateral con todos los servicios que podemos utilizar en Firebase. En nuestro caso vamos a utilizar el servicio de Cloud Messaging. En este propio menú podemos personalizar paso a paso la configuración de nuestro proyecto para que disponga de todo lo necesario para conectarnos al servicio de Firebase de Google. Le damos aquí al primer paso que sería conectarnos a Firebase. En principio nos da la opción o bien de crear un nuevo proyecto o utilizar uno que ya tengamos. En mi caso tengo ya un proyecto en Firebase que se llama Mecha Round para la aplicación que desarrollamos en el curso. En caso de que no tengáis ningún proyecto podéis crear uno nuevo. Esto lo que haría será crear en la consola de Firebase un nuevo proyecto. Posiblemente para llegar a este paso, si en mi caso no ha ocurrido, pero seguramente si es la primera vez que utilizáis alguno de los servicios de Google en Android Studio, os pedirá loguearos con una cuenta de Google. En mi caso ya estoy logueado, aparece aquí mi foto de perfil. En vuestro caso seguramente os lo pedirá. Le decimos conectar con Firebase de manera que está creando en el proyecto de Firebase una conexión con esta aplicación. Una conexión a través del IDE de Android Studio y también del proyecto, del paquete principal del proyecto. El segundo paso, bueno el primero ya está conectado. El segundo sería añadir Firebase a nuestro proyecto. Le decimos que aceptamos los cambios que va a introducir, que será añadir una serie de librerías que son necesarias en nuestros ficheros GRANDLE para poder incluir la funcionalidad de conexión con Firebase. Se han incluido correctamente las dependencias. El tercer paso será, en este caso, como nos dice aquí, pues crear una serie de servicios. En este caso dice que tenemos que crear una clase que es tienda de Firebase, Instant y de Service. Por lo tanto podemos copiar esta clase y crearnos aquí un nuevo fichero que sea new Java Class y decirle aquí, por ejemplo, Firebase Service, que es tienda de esa clase, Super Class, indicamos esta clase, le decimos OK y bueno le damos aquí a... Se ve que no lo ha cogido, vamos a darle aquí a refrescar. Le decimos aquí importar, ya ha importado la clase Firebase y aquí nos viene el código de ejemplo que necesitamos del método que deberíamos sobreescribir para poder hacer uso de este servicio. Este servicio se va a lanzar, vamos a poner aquí, bueno, el tag podemos definirlo aquí, el tag puede ser un string que definamos aquí arriba que sea el string que queremos utilizar en la consola para que salga esto, este mensaje. Podemos poner aquí, por ejemplo, Firebase Mecha Round y bueno, aquí lo que hacemos es recibir un token que es un identificador único, es una cadena de caracteres única para nuestro dispositivo por si queremos almacenarlo en nuestro servidor. Esto se hace cuando tenemos un servidor propio desde que veamos notificaciones. En nuestro caso no necesitamos de este método para enviar el token al servidor ya que nosotros vamos a utilizar la consola de envío de mensajes de Google. Necesitamos por otro lado indicar que ese servicio, ¿vale? Lo vamos a declarar en nuestro manifiesto. Vamos a indicarlo aquí mediante un elemento de este tipo y le ponemos aquí Firebase Service y es una forma de decirle a Firebase que cuando recibamos el ID del dispositivo se ha tratado en este servicio. Se ha actuado de alguna manera como los IntenFilter. Por otro lado, vamos a tener que crear otro servicio, pero en este caso que extienda de esta clase de Firebase, en el paso 4, Firebase Messing Service. De manera que aquí vamos a crear otro servicio. Podemos crearlo también a través del asistente service. De acuerdo, que esto lo que hace es crear directamente un servicio aunque realmente queremos que extienda de esta clase. Y aquí en lugar de este método lo que vamos a hacer es utilizar este método. Este método es un método en el que se van a recibir los mensajes que nosotros lancemos desde la consola de Firebase. Bueno, importamos todas las clases que vemos aquí y que pertenecen algunas a Firebase y otras a Google. El tag lo vamos a definir de la misma manera como un string que sea, por ejemplo, mensajes Firebase. Y bueno, esto es un código en el que nosotros recibimos el mensaje. Nosotros realmente no vamos a utilizar esto porque esta condicional se utiliza cuando el tratamiento del mensaje va a tardar más de 10 segundos. En ese caso hay que utilizar un objeto que existe en Firebase que es el gestor, el job dispatcher, para gestionar los mensajes cuando vamos a tardar más de 10 segundos en gestionarlos. En este caso no nos hace falta, podemos comentar ese código y vamos a ver qué ocurre ahora. Bueno, en principio vamos a asegurarnos que en el manifiesto de la misma manera aparece como nos venía aquí en el asistente. Vamos a ver. Se nos ha cerrado el asistente. En el asistente venía que teníamos que tener algo como esto también. Vamos a ponerlo aquí dentro del servicio. Este intent filter, realmente esto no lo necesitamos. Firebase, bueno, en este caso le ha llamado myService, lo vamos a llamar así entonces y le vamos a poner este intent filter para que cuando llegue un mensaje de entrada desde la consola de Firebase a nuestro dispositivo móvil podamos tratar ese mensaje. Bueno, vamos a ejecutar ahora mismo la aplicación y nos vamos a ir a dirigir a la consola de Firebase como nos pone aquí. El último paso sería acceder a esa consola de Firebase. Aquí nos viene el enlace en el paso 5. Podemos abrir la consola y en esta consola podemos lanzar mensajes. Si seleccionamos en este caso nuestro proyecto, como vemos aquí Mecha Round, podemos decirle a la sección de notificaciones, vamos a intentar mandar un mensaje a este dispositivo. Envía tu primer mensaje y vamos a poner aquí por ejemplo, hola mundo, este es mi primer mensaje. Bueno, vamos a poner este texto en ambos lados. Tenemos un máximo de caracteres que podemos indicar. La etiqueta del mensaje sería el texto con el que yo quiero identificar en mi consola el mensaje que me han dado. Podemos lanzar, en este caso, por aplicación o por dispositivo único indicando el token. En nuestro caso vamos a lanzar a todos los dispositivos que tengan instalada la aplicación con este nombre de paquete. Le vamos a dar aquí a enviar, enviar y vamos a ver aquí en la consola de Android, en el Logcat, vamos a mirar, buscando por mensaje, vemos que aquí nos ha llegado, hola mundo, este es mi primer mensaje. Es decir, que a la aplicación Android ha llegado ese mensaje. Evidentemente, esto ahora mismo es una prueba, lo que deberíamos hacer en lugar de lanzar un mensaje por la consola sería crearnos una notificación para que apareciera en el status bar, en la barra de notificaciones, como una notificación que le llegue al usuario y el usuario pudiera leer ahí su mensaje. Pues hasta aquí lo que sería la configuración de nuestro proyecto Android de Firebase Cloud Messaging y cómo podemos enviar notificaciones a nuestro dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!